Uy, es, es, creo que la primer palabra que te diría es volar, entonces, vuelas, 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 flotas y dejas de pensar, dejas de pensar, te desprendes de tu cuerpo y al mismo tiempo estás tan conectado, por ejemplo, no sé, al bailar o al, o al estar, pues no sé, moviéndote con tu instrumento, con tu micrófono, estás tan conectado con tu cuerpo y a la vez estás como separado, bueno, como flotando, los dos están flotando y al mismo tiempo juntos, ah, no sé, es algo hermoso, sobre todo dejas de, dejas de pensar y solo estás presente. Exacto, tú dejas de pensar, precisamente, como que observas los pensamientos que, que están aconteciendo, no, justo lo que platicábamos, no, o sea, imagínate que, que, que vas al escenario, no, y te dicen, oye, pasó esto, no, oye, así, pasó algo, en alguna situación que digas, hoy, no, y pues ahora sí que el show debe continuar y transitas esa emoción, pero te tienes que meter en el personaje, no. Sí, 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 sí es, sí es, sí es bien difícil, sí, hace rato que me preguntabas eso, eh, sí, sí, sí me ha pasado, no, que hay que dar una función y, y pues, pues traes ahí algo atorado, pues algo que te, que te hace peso y pues el arte te salva, el arte te salva, hasta podría decir que es hermoso poder tener esa oportunidad de cuando estés viviendo algo desagradable o algo difícil de digerir, que tengas el arte ahí al lado de ti, es una bendición. Y pues sí, sí, es bien difícil luego cantar con algún sentimiento ahí atorado, porque pues luego, luego se nota en la voz, ¿no? Sí, exacto. Luego luego es... Sí. Respirar, respirar, respirar. No, y hasta actuar, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Y está bien padre porque hasta el arte como, bueno, la música, el momento de estar interpretando, como que hasta te dice, a ver, agárralo, agárralo y déjalo ir, o sea, respíralo, ¿no? También, también el chiste del arte es tanto expresar como compartir, ¿no? Entonces ahí está tu público que está recibiendo lo que tú estás dando y tú estás recibiendo lo que te están dando. Entonces, pues también, también hazlo por ellos, ¿no? Uno no se puede quebrar en el escenario, ¿no? Así como... Bueno, digo, es muy, muy ambivo decir eso, ¿no? Digo, puede pasar lo que sea. Pero tu público, pues está escuchando, está escuchando la historia, está recibiendo lo que tú estás diciendo. Entonces es un dar-recibir, ¿no? Entonces respíralo, siéntelo, sí vívelo, tampoco lo bloquees. Vívelo, siéntelo, respíralo y déjalo ir, ¿no? Y síguete comunicando con los que están ahora, ¿no? Con los que están ahora, ahora presentes. Mira, siempre volvemos al... Al presente. Al estar presente, sí, es bien importante. Sí. Mucho radica ahí en estar presente. Sí, justo le diste al clavo de cómo acceder a la zona. Como que siempre existen como conceptos y como tienes que hacer. O sea, no es justo estar como ultra presente y no nada más en la música, ¿no? O sea, por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento, por ponerle una etiqueta, o sea, todo ese... O sea, se llevan a ese momento a decir, o sea, ya no hay un límite. O sea, mi único límite es mi mente y ya tengo todo este entrenamiento aparente, ¿no? Y es justo lo mismo, o sea... Cómo de repente estás como en, no sé, en el escenario actuando y de repente así... Ay, me voy a olvidar que soy prudente. Pero sé que estoy conectada, o sea, conmigo. O sea, de una manera así muy, muy fuerte y estoy interpretando un personaje. Pero es... Híjole, volvemos a la paradoja, ¿no? O sea, siempre volvemos al presente. O sea, estás tan conectada que estás tan desconectada de ti misma a la vez. Sí, sí. Y solo dejas como que algo te mueva, ¿no? Es como ya solo estoy como, sí, o sea, como, sí, como siguiendo esta danza, ¿no? Como todos estos diálogos, todos en este caso tocar, cantar, actuar. Cómo te llevas a ese ultra presente y lo disfrutas, ¿no? Finalmente creo que al menos yo lo veo así, ¿no? O sea, como para acceder a esa zona, a esa zona como de Soul Pixar, es estar presente. Sí, 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 sí.